Con una gran alegría, es una responsabilidad muy importante y agradezco la confianza del gobernador en darme el honor de estar al frente de una cartera que es prioritaria para el gobierno de la provincia, así que bueno, con muchas ganas. Bueno, en síntesis, lo que comentó el gobernador recién, soy licenciada en Relaciones Internacionales, cursé la maestría en Economía y Negocios, estoy terminando la tesis, que ahora la pararé un poquito. En lo que refiere a mi vocación pública, siempre estuve en distintas esferas del sistema educativo, desde la Universidad de La Punta me tocó estar en el armado del Plan 2030, en sus orígenes, después me desvinculé, y soy docente también de nivel universitario, soy profe de Derecho Internacional Público en la Cátedra de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo, y también integré el equipo de Ciencias Sociales, cuando se hicieron en la gestión anterior también los diseños curriculares para el nivel primario. Así que bueno, esas aproximaciones al sistema educativo que he tenido desde afuera me ha permitido conocerlo y comprenderlo, y mostrarme más o menos cuáles son las líneas a seguir. Mucha experiencia para una mujer con cuántos años? 30, 30 años. Yo creo que fue obviamente una propuesta muy grata, y a su vez el gobernador está mostrando con hechos, como ha hecho siempre, con hechos, haciendo, lo que él transmite en su discurso, el espacio a los jóvenes, el cambio que tenemos que dar, y en ese sentido, con la creación de la Secretaría de la Juventud, ya mostró el espacio para una gran cantidad de jóvenes y para incluirlos en la gestión pública. Y bueno, mi nombramiento en educación también tiene mucho que ver con eso, está materializando todo su discurso y lo están llevando adelante. Justamente como dijo él, hay tres pilares fundamentales que nos mencionó, la escuela gratuita obligatoria, el salario docente y la calidad educativa, son tres pilares que el gobierno de la provincia ha sabido trabajar y ha podido potenciar en estos últimos 18 meses, y con lo que refiere a la innovación libre, es en lo que vamos a hacer hincapié, creemos que es una herramienta que va a permitir que todas las escuelas, los docentes que quieran realmente innovar, sean libres en la manera de hacerlo, nosotros vamos a acompañarlos, vamos a apoyar, vamos a trabajar en conjunto, estamos para acompañarlos a ellos y hacer hincapié justamente en estas herramientas. También no olvidarnos de las otras herramientas que se han potenciado desde el Ejecutivo, el arte, el deporte, lo lúdico, los juegos. Ahí, como comentó el Gober, hay un quiebre social muy grande, entre docentes, alumnos, papás, directivos, y es uno de los desafíos a resolver. Y parte de eso es trabajar con los alumnos. Queremos, y es nuestro mayor desafío, queremos estudiantes que sean críticos, que razonen, que piensen, que no se los enseñe, como nos tocó a nosotros anteriormente, a memorizar, a saber fechas, sino que puedan justamente repensar y repensar hasta lo mismo establecido para que esto sea exitoso. Estamos a disposición de ellos para aprender con ellos, confiamos desde nuestra gestión en que vamos a acompañar y fomentar a los docentes a través de la innovación libre, ya que son ellos los que tienen la experiencia y la expertise en el aula para que puedan transmitir los conocimientos con la mayor claridad y el mayor acercamiento a los alumnos.